Como lo habíamos anunciado a un inicio, estaremos conociendo cuál es el comportamiento de las diferentes razas caninas. Pues seguramente usted en alguna ocasión ha escuchado hablar acerca de estas mal llamadas razas peligrosas. Pues no depende mucho de las razas, sino más de la crianza que las personas, los dueños, les den a estos animalitos. Pues estaremos conociendo estos detalles, además de la importancia de poder adiestrar a nuestras mascotas a continuación desde los estudios de Avia Yala Televisión en Cochabamba, nos está acompañando Sandra Herbas, quien es adiestradora de canes. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidos ambos. Buenas tardes Lorena, es un gusto poder participar nuevamente de tu programa. Y es un gusto que nos estés acompañando. Bien, Sandra, es importante que la población tome en cuenta y conozca cuál es el comportamiento de estos animales, los cuales son mal llamados razas peligrosas. ¿Son peligrosos estos animalitos? Bueno, el término de peligrosos, tenemos que manejarlo con mucho cuidado y con muchas pinzas. No debemos caer en los dos extremos, que son por un lado, cuando creemos que el perro es incapaz de hacer daño, o en el otro extremo que decimos, mucha gente que sale y dice, esas razas son asesinas. Tenemos que tener el respeto, como ya lo había mencionado antes, del perro como especie. El perro es un animal y ante determinadas circunstancias, situaciones o algún evento o algún estímulo, cualquier ser vivo puede ser reactivo. Todos los perros, gatos, cualquier tipo de animal, incluso hasta nosotros mismos, podemos ser personas tranquilas, calmadas, pero ante algún evento que sale de nuestra vida cotidiana o algo, puede hacernos reaccionar de una manera violenta. En los perros ocurre esto. Ahora, tenemos que tener también mucho cuidado al decir que estas razas son enteramente agresivas o asesinas, porque no es así. La agresividad puede estar en cualquier tipo de perro, en cualquier raza, sea con pedigrí, sin pedigrí, sea un perro mañazo, un chapi. He conocido perros de tamaño pequeño, schnauzers, yorkies, totalmente desequilibrados. Entonces, la agresividad no está precisamente en una determinada raza. Puede estar en cualquier individuo, porque la agresividad es individual, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado al hablar de la agresividad. Ahora, lo que sí no podemos negar es que este tipo de perros, los PPPs, que son llamados los perros potencialmente peligrosos, debido a la estructura ósea y la musculatura, entonces sí pueden provocar un mayor daño por la potencia que tienen, que es lo que nos provocaría otro tipo de perro casero, por decir así, ¿no? Un perro de dimensiones mucho más pequeñas. Ahora, estos perritos, cualquier raza puede llegar a ser peligrosa dependiendo la crianza que tenga, la crianza que los dueños le den. No es necesario que sea un perro de raza o como estos, que son perros mal llamados, peligrosos, para que tengan un mal comportamiento, ¿cierto? Uno, eso. Y ahora, la segunda pregunta. Tú dices que haría falta algo fuera de lo común, algo inusual para que un animalito pueda reaccionar. ¿Qué sería que haría falta para que estos animales puedan reaccionar de esta manera, siendo que no son peligrosos, que son animales buenos y que llegan a compartir también con otras personas? Bueno, respondiendo a la pregunta de qué circunstancia o situación, no lo podemos decir. Aunque tengamos el mayor porcentaje de control del perro, siempre hay un porcentaje mínimo que no vamos a poder controlar y ese es puro instinto animal, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo. Puede ser hasta de un movimiento brusco de una persona desconocida que venga y levante así la mano, entonces el perro se puede asustar. Puede ser incluso otro perro que venga torpemente, pongámonos este ejemplo, Rex, que él es un Rottweiler, ha pasado los cursos de adiestramiento, él está sentado aquí, echado tranquilo. Pero si estamos en la calle, viene un perro sin correa, sin las medidas adecuadas, entonces viene corriendo, él se puede asustar y puede irse también contra el perro. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que ser muy responsables con el tema de la tenencia responsable de los perros, no solamente de ellos, sino también de todas las razas, vuelvo a repetir, con pedigrí, sin pedigrí. Y tenemos que ser responsables al momento de sacarlos, usar los instrumentos adecuados y correctos para evitar estos conatos, ya sea entre congéneres o con los seres humanos, ¿no? Porque un perro no es necesariamente que sea un Rottweiler, un Pitbull, un Bull Terrier. Si es un perro mañazo, como los llamamos comúnmente, un Chapi, pero tiene mal carácter mi perro, sé que tiene un carácter dominante, entonces al momento de sacarlo a la calle, yo como propietaria responsable debo sacarlo con su debida correa, y en caso de que sea un perro que muerda, con su bozal. O sea, hay bozales hasta para perros chihuahuas, entonces ya con eso tú te das cuenta de que la agresividad no discrimina, lastimosamente no discrimina. Estás trabajando de manera constante con estos animalitos, que estás trabajando con ellos, eres adiestradora y compartes no solamente con esta raza que tienes en este momento, que es un Rottweiler, que además se lo ve sumamente tranquilo. Trabajas también con otro tipo de razas, con Pitbull, que también son supuestamente razas peligrosas, hasta con Chapicitos. ¿En algún momento has podido observar o has tenido algún episodio de algún tipo de agresividad, ya que las personas, muchas de las personas, no todas, señalan y dicen, es por instinto y es naturaleza que sean agresivos, ¿es correcto? No es la naturaleza de ellos ser agresivos. Entonces, vuelvo a recalcar que la agresividad puede estallar por diferentes factores. Por miedo, tenemos agresividad por miedo, por inseguridad, por dolor. Muchas de las personas que rescatan animales, claro, por el sentimiento y todo, tienden a acercarse al perro y decirle, yo te voy a, no, que tranquilo, que yo te voy a ayudar, papito y todo aquello. Y el perro los muerde. Entonces, uno dice, pero si yo te estoy, te estoy ayudando, ¿por qué me muerdes? Pero es que tenemos que sacarnos la psicología humana. O sea, tenemos que entrar a la psicología del perro. El perro no entiende que tú, Lorena, le estás viniendo a ayudar. O sea, al perro le está doliendo algo, le está doliendo la pierna, alguna fractura que tenga por algún accidente, alguna herida. Entonces, obviamente, su primera reacción va a ser morder. Tenemos agresividad por maternidad, ¿no? Las perras cuando tienen crías, igual, por mucho que sea tu perrita y todo, es algo innato que tienen ellas de proteger a sus cachorros. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Hay otros dos factores que también hay que, hay que ser muy cautos, y es que el perro también puede reaccionar por comida, por alimentarse, o por aparearse, que es lo que vemos comúnmente en la calle, cuando hay una perra en celo, hay toda una manada que está detrás de ellos, y entre los machos están peleando, y hay muchas veces muerte de alguno de ellos. Y por comida también, aquí tenemos que cambiarnos el chip, de que yo voy a hacer el alfa y voy a meter mi mano, saco el plato, y él tiene que aguantar. No, o sea, tenemos que respetar. Yo te pongo tu comida, ahora tú come. Entonces, yo voy a respetar ese momento del perro cuando se esté alimentando. ¿Por qué nosotros en mi escuela no hablamos de alfas? Hablamos de liderazgo. Porque el alfa, una manada lo va a desechar, ¿no? Lo va a aislar en un momento cuando surja otro alfa. En cambio, cuando tú como humano eres líder de tu manada, dejas que la manada arme su jerarquía, pero por sobre tu ley no pasa. Entonces, ahí no tienen que haber peleas, no tienen que haber conatos. Y al líder, tú sabes que al líder se lo sigue y se lo respeta. Es eso lo que tenemos que trabajar. Y es eso lo que trabajamos precisamente con los alumnos. Él es don Máximo Tapia, que tiene a Rex, que ya son tres años que lo tiene. Y mira, él, por ejemplo, es un propietario responsable, que está preocupado por tomar todos los cursos que se ha dictado en obediencia básica de la policía. Entonces, justamente aquello te quería preguntar. Existen ciertos requisitos, y los estamos observando en este momento, es lo que tú tienes en la mano. Existen estos requisitos para que una persona pueda ser propietario, es decir, pueda ser dueño de uno de estos animalitos, que son mal llamados, lo vuelvo a decir, razas peligrosas. Hemos visto que muchos de estos, Rottweiler, Pitbull, Boxers, entre otros, el Dogo Argentino, varios, comparten y viven con niños, incluso con otros animalitos también. Y nunca se ha registrado, bueno, al menos nunca se ha escuchado que pase algún tipo de situación desagradable. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos que un ciudadano responsable, como quien te está acompañando en este momento, debe tener para poder adoptar a una de estas mascotas, uno de estos animalitos? Bueno, el primer requisito es que tiene que ser mayor de edad, no puede ser un menor de edad de entrada. También tiene que tener el expediente limpio, por decir así, en un término común. No tiene que tener antecedentes penales, no tiene que tener antecedentes policiales. Se le tiene que realizar un examen psicológico emitido por la FELCC o por la FELCB. Y a partir de esto más, las vacunas emitidas por el veterinario y todo aquello, y el curso de obediencia básica, que tiene que ser emitida por la policía. Yo no puedo firmar, o sea, tiene que ser emitido precisamente por la policía, la unidad de canes. Entonces, a partir de eso, todos los requisitos que se juntan, ahí recién pueden ellos ir y tramitar la licencia para tener la tenencia responsable de cada uno de estos canes. Y solamente pueden tener un perro por propietario, o sea, solamente el señor máximo puede tener un Rottweiler y no puede tener otro PPP más, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, es un propietario que ha pasado el curso, ha cumplido con toda la normativa, aún está en proceso su trámite, porque como te decía, tiene que presentar antecedentes y el examen psicológico más, y a partir de ahí recién ya finalizará el trámite, ¿no?, para tener. Este curso, por ejemplo, se lo ha finalizado recientemente hace unas tres semanas. Entonces, él tiene control del perro, que eso es algo que también tenemos que ir mostrando a la gente, ¿no? Porque todos los perros pueden reaccionar, como ya te decía, por cualquier cosa. O sea, desde un movimiento brusco, desde olores, algo que no les guste, puede reaccionar el perro. No vamos a decir solamente los PPPs. Yo, la semana pasada, he ido a rehabilitar a un perro, Mañazo, que ha mordido a 10 personas en su vecindario, y ya la vecindad ya quería de una vez que lo duerman. Y el perro está en proceso de rehabilitación. O sea, reaccionó muy bien para hacer la primera sesión, que la propietaria quedó, literalmente, como ella me dijo, estoy en shock. Entonces, la agresión es una conducta rehabilitable. Puede ser que en algún individuo me lleve una sesión, en otro individuo me puede llevar dos sesiones, en otro individuo me puede llevar cinco sesiones. Pero mientras el propietario esté dispuesto a sacar adelante a su perro, entonces mi persona también está predispuesta a trabajar con el propietario hasta agotar las últimas herramientas de conocimiento que tenemos, ¿no? Exacto. No importa la raza, cualquier animalito puede reaccionar de diferentes maneras ante cualquier tipo de situación. Eso no significa que sean perros agresivos. Sandra, y Máximo también felicitar por haber seguido todos estos procedimientos y de esta manera que sea completamente legal el que usted tenga en casa, que sea parte también de la familia, uno de estos animalitos. Un Rottweiler que también tienen mucha ternura y lo único que ellos quieren es un poco de cariño y un poquito de amor, además de un techo y comidita. Muchísimas gracias, Sandra, y te estaremos esperando en una siguiente oportunidad para poder ampliar un poco este tema. Muchas gracias a ti, Lorena, y nuevamente gracias por hacernos participar, por darnos la oportunidad de presentarlo a Rex, también a su propietario, don Máximo Tapia, que existen propietarios responsables que sí están preocupados por tener una tenencia responsable y un bienestar de los perros denominados PPPs, cumpliendo la normativa de la ley 553 de cómo deben salir a la calle para estar en convivencia con el resto de los seres humanos y el resto de los perros. Muchas gracias a ti, Lorena. Hasta una próxima, gracias a los tres desde los estudios de Cochabamba. Bien, permítanos hacer una pausa, guárdenos.